Acá seguro que pasa... ¡No, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Fa! Esto cambia la cosa... ¡Ah, sí! ¡Da! ¡Más, quiero más! ¡Dame más! Advertencia. El siguiente video contiene altos niveles de hype. Si sos susceptible al contagio de hype, Leandro no se hace responsable. Se solicita discreción al mirarlo. ¡Bip! ¡Aló! Gente, bienvenidos a un nuevo video de Leandro acá en mi canal Leandro de la Sabia donde ya hablo de cosas que me apasionan y todo lo que sea sobre superhéroes y esta serie. Ahora, me apasiona mucho. En este video yo voy a estar diciendo que hay que saber antes de ver esta serie y después voy a estar dando mi opinión sin spoilers. Para hablar de spoilers voy a hacer un video aparte que va a estar oculto y para acceder a él van a poder desde el link que está abajo en la descripción o al final de este video les va a aparecer la tarjeta para cliquearla. Así que tranquilos que en este video no voy a spoilear nada importante de la trama. Si son nuevos y les gusta mi manera de hablar apasionadamente sobre cosas no se olviden de suscribirse para ver más videos como este y no se olviden de activar la campanita para enterarse cuando lo subo. Entonces, The Voice es esta nueva serie que salió en el servicio de Prime Video el de Amazon, Amazon, Amazon como quieras decirle. Así que si la quieren ver tienen que contratar ese servicio del cual igual si quieren hay una especie de trial, de prueba que creo que podés ver las cosas unos días si con un día o dos les alcanza para ver esta serie son ocho capítulos de 50 minutos, una hora cada uno y ya que estamos aclaro que está confirmada su segunda temporada desde antes que saliera. Tendría que hacer un video actualizando cómo está el servicio de Prime Video este año porque está mucho mejor que el año pasado y recomendaría varias series de ahí. Si la quieren ver déjenme en los comentarios. Y ya que estamos en los comentarios también dejen si la quieren ver o si la vieron y qué opinaron pero sin spoilear. Esta serie está basada en un cómic que salió a partir del año 2006 es un cómic que ya tengo un amigo Mati y otros más después a lo largo de los años que me lo vienen recomendando hace varios tiempos y yo como que los ignoré o me daba paja y admito mi error porque ahora tengo ganas de leer el cómic después de haber visto esta serie porque está muy buena. Como es una serie en la que hay personas con poderes obviamente es una serie de ciencia ficción pero que tiene una muy buena trama y hay mucho drama y a su vez toquecitos de humor bastante oscuro que están muy bien puestos y no son exagerados. Es para adultos y te lo aclara la serie apenas empieza porque tiene mucho lo que es violencia gráfica y también hay escenas de sexo pero hay mucho menos de las dos cosas de lo que yo esperaba antes de ver la serie. No lo digo ni como algo bueno ni como algo malo simplemente lo recalco pensé que iba a haber más. Es una serie de superhéroes y yo obviamente se la recomiendo a todos los que consuman el rubro pero también a los que no porque es una mirada interesante de lo que es todo el negocio de los superhéroes de hecho es la trama principal para que se dé una idea de cómo va este mundo Hágan de cuenta que en el mundo de The Boys pasa lo mismo que acá existe Marvel con un montón de actores y muchas películas y muchas franquicias y muchos muñecos y mucha plata lo más taquillero del mundo todo el mundo lo consume todo el mundo ama a los superhéroes pero existen realmente y también trabajan para Marvel la única diferencia es que los superhéroes son algo más similares a lo que son los superhéroes de DC y que obviamente la empresa no se llama Marvel pero se llama Boat y me gusta realmente cómo es la visión de esto porque es exactamente lo que pasa hoy en día con el mundo de los actores de Marvel de Kevin Feige los anuncios las comicones todo las reuniones de accionistas cómo sube y baja la bolsa dependiendo de cada película todo lo que se ve todo es tal cual pero con héroes realmente existiendo y como que los héroes también le dan mucha bola a todo lo que es el negocio para estos héroes es todo cuestión de negocios de mantener una imagen y no tanto de salvar a las personas y me parece muy bueno cómo cuentan todo este trasfondo porque realmente está el mensaje desde el primer capítulo que dicen a la gente realmente le interesa qué es lo que pasa con el mundo de los superhéroes por dentro o solo le gusta la imagen que aparentan y como dije es una serie de superhéroes pero también para adultos en un negocio que hay una corrupción por ende hay extorsiones asesinatos abusos de poder empoderamiento femenino el tratamiento de lo que es la religión miles de esas cosas y se tocan todas a penitas o bien por toda la serie cuando yo vi el trailer de esta serie que si no lo vieron y quieren verla les recomiendo no verlo porque muestran muchas escenas dije bueno esta debe ser una serie que viene a deconstruir totalmente el rubro ponele que sí no fue tanto como yo esperaba pero ponele que sí por lo menos tuvo una excelente trama y un par de buenísimos actores y personajes que me encantó ver pero hay alguna de estas deconstrucciones o por lo menos blanqueamiento de cosas que conocemos los superhéroes como la típica cuando se cae un avión cómo es que afrontan los superhéroes acá con realidad diciendo mira no podemos hacer esto porque obviamente va a pasar esto y a mí me hizo pensar como ah ok un poco de razón tiene no haría lo que está haciendo pero un poco de razón tiene pero no llega a ser una parodia porque la serie se toma muy en serio a sí misma a pesar de que obviamente tiene sus buenos momentos de comedia por ejemplo hay una escena de un bebé que me hace acordar mucho al bebé de los increíbles pero pasa realmente lo que pasaría si el bebé de los increíbles existiera no sé si me explico hablemos un poco de lo que son los personajes de la serie los siete que vienen a ser la liga de la justicia o los avengers como quieras decirles de este mundo son estos Homelander que viene a ser el líder obviamente tiene la facha casi toda la facha de Superman y sus poderes tengo mucho para decir de este personaje pero no voy a decir casi nada porque sería spoilear pero lo que quiero decir es que este personaje me ofreció lo que la película Brightburn quería que me ofrezca al principio el personaje como que me costaba aceptarlo no me gustaba tanto el actor pero a medida que lo vas viendo vas entendiendo y vas aceptando más y me terminó gustando muchísimo al final de la temporada por cómo es por cómo es tan impredecible y a su vez es medio un rarito Queen Mave que viene a ser la Wonder Woman del grupo de manera física y con los poderes Deep que es el personaje que se parece a Aquaman obviamente tiene hasta la facha y los poderes y mucha de lo que la sociedad piensa sobre el Aquaman en nuestro mundo también se piensa acá y es muy divertido de ver lo que pasa con este personaje a lo largo de la temporada le dieron más trasfondo del que esperaba y me gustó A-Train que viene a ser el Flash de este mundo que tiene no la facha pero sí los poderes de Flash y ahora que lo digo estoy diciendo los nombres en inglés porque no me gustaban los nombres que estaban en español aparte de traducir a cualquier cosa por ejemplo Home Lander en español es Vengador A-Train en inglés es Tren A y acá significa Audaz así que los voy a seguir diciendo en inglés porque me pinta Black Noir que viene a ser como el Batman el ágil del grupo que igual es medio callado y no apareció tanto como esperaba Translucent que es el héroe que no va a saber venir porque es invisible me voy y el séptimo integrante en este caso era Lamblighter pero al principio de la serie están buscando un reemplazo que termina siendo Starlight otra de la protagonista de la serie que bueno es obviamente una parodia o quiere parecerse a lo que es Stargirl también de DC pero igual los protagonistas no son estos siete sino los chicos The Voice por el motivo porque se llama así la serie que son Billy Butcher que es este líder que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de vengarse y es muy cautivante verlo me encanta yo sé que lo banco mucho al actor Carl Urban pero acá es de esos personajes que te gusta ver todo lo que hacen todo lo que dicen te gusta como habla todo Hughie o Hugh que es el protagonista de la serie que es reclutado por Butcher para vengarse porque al principio del primer capítulo nos enteramos de que le pasa algo de lo cual él se quiere vengar de los siete es el típico personaje que no sabe o no quiere hacer lo que quiere hacer el que vendría a ser el que cumple con el camino del héroe en esta serie pero me gustó que en partes de la serie me sorprendió con actitudes que tomó similares a lo que hacía Heisenberg en Breaking Bad yo sé que es una comparación muy alejada ni tampoco quiero decir que se pone tan malo como Heisenberg en la serie solo quiero decir que tuvo momentos en los que epa pará había algo de fondo de él o sea está actuando con motivaciones raras o que no esperábamos y después hay tres integrantes más de la banda que me gustaría que los conozcan así no espoileo de qué tratan que son buenos personajes pero no sé si funcionan tanto solos sino más bien juntos en el grupo en sí es muy divertida la dinámica del grupo no sé si tanto por separado también hay muchos personajes secundarios especialmente los que tienen poderes que son interesantes tienen su propia historia están bien trabajados y son re buenos de ver y algunos de ellos hasta son actores importantes que ni esperaba ver acá pero bueno hay gente con poderes en esta serie hablemos de eso para hacer un show de esto hay pocas escenas de lo que es acción pero no me quejo porque las que están fueron geniales en especial con los poderes no tanto con la acción en sí toda la demostración de los poderes y las verdaderas repercusiones que deberían tener esos poderes no como se suele ver en las películas de Marvel o DC son geniales todos los efectos especiales de esos momentos también capaz que en algún que otro momento me molestó cuando había algún efecto en los ojos pero no me molestó tanto lo que sí tengo que decir es que las escenas de peleas cuerpo a cuerpo no están mal pero son la típica filmación en la que van cortando y es todo muy shaky cam que vos decís ¡quédate quieto! ¡dejame ver! pero no me molestó tanto o sea podrían hacer algo similar a lo que hacían en Daredevil que también debe tener el mismo presupuesto pero bueno o sea son dos cosas distintas los poderes y los efectos especiales de estos se ven geniales las peleas cuerpo a cuerpo necesitan un poquito de mejora y también tendría que haber más pero como dije no me quejo porque todo lo que es la historia y el drama de esta serie fue genial en todo momento la historia va progresando y metiendo cosas que no esperabas y que va cambiando todo lo que sigue pasando y hay tan buena construcción de lo que es la historia y los personajes que tanto ciertos momentos como ciertas actitudes de los personajes las ves venir pero no como algo malo sino como que fue tan bien construido que decís y acá no puede pasar otra cosa que esa o vos sacando haciendo dos más dos son cuatro llegaste a esa conclusión es de esas series de que no te toman por pelotudo y te deja las pistas que podés resolverlas pero no desde el primer momento sino unos segundos o minutos antes hay tramas predecibles y obviamente como por ejemplo la pareja romántica de la serie sabés cómo va a arrancar sabés qué va a pasar en el medio y sabés cómo va a terminar pero no afectó el resto de la trama ojo a pesar de que sea algo predecible este romance no quita que lo disfruté bastante y me parece que entre los dos personajes tenía muy linda química y me gustó verlo como dije antes la serie progresa mucho y es muy bueno el tema de que el primer capítulo ya es bastante fuerte y te planta todo lo que se puede venir el segundo, tercer y cuarto capítulo también sigue mostrando el mundo y avanzando de a poco la trama y el quinto capítulo ¡pum! fue por arriba en el quinto capítulo ya se nota que el mundo empieza a jugar consigo mismo los personajes reaccionan a cosas y están buenísimos vemos cómo la trama se va metiendo nuevas capas de historia o de trasfondo que está buenísimo hasta que llegás al capítulo 7 y 8 en el que estás ¿y ahora qué va a pasar? ¿cómo siguen? pero cuando las cosas pasan son sorpresivas pero a las aceptadas porque no fue sorpresa por el hecho de ser sorpresa sino porque el personaje re podría hacer eso y como dije antes también está la trama principal que para mí está muy bien contada y también hay subtramas de fondo que no sabes por qué te las están contando pero son divertidas de ver o entretenidas o tienen un mensaje como por ejemplo la historia de Deep el que parece a Guaman no solo con ese personaje sino con otros logran meternos en un nivel empático bastante copado porque nos hacen empatizar con alguien que al principio odiábamos o sea es como que empatizás con sus motivaciones o por qué le pasaba lo que pasaba cuando eras chico pero no significa que quieras pensar como él y hasta ahí voy a llegar con ese tema porque ya me estoy yendo de mambo los poderes estaban bien los actores estaban muy bien pero también estaba bastante bien filmada me gustaban mucho las tomas cuando estaban acá en el centro de operaciones cuando estaban hablándole a la gente esos momentos en los que se veían poderosos en esas tomas me parecía que estaban re bien logradas y hasta la música te diría que está muy bien tienen muy buenos temas puestos y hasta hablan de las Spice Girls con una metáfora rara que fue divertida es de lo mejor que vi en el año sin lugar a dudas es muy buena no sé si es la mejor serie de superhéroes de toda la historia sigo pensando que Daredevil la disfrute más pero es otra manera de contar una historia de superhéroes muy interesante con muchos mensajes de fondo y un humor bastante copado y nos deja a pesar de que intenta ser exagerada no llega a ser tan exagerada por suerte es muy difícil de explicar pero hagan de cuenta de que no se va más allá de las propias lógicas que ellos plantean y eso me gusta porque significa que saben fabricar bien su mundo y trabajar bien con él y se nota porque es una buena historia con buenos personajes y a pesar de que no terminó muy abierta ya mismo quiero ver qué hacen con la segunda temporada pero para hablar de lo que pasó en esta temporada con spoilers hagámoslo acá en este video y si son nuevos y les gustó mi manera de hablar ahí tienen el botón para suscribirse para ver más videos como este que también les dejo ahí no se olviden de darle me gusta si les gustó gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea y nos vemos en el próximo